Con el tema de la pandemia, aprender inglés en clases ha vuelto una tarea un poco más complicada. No obstante, siendo un estudiante que de manera autodidacta logró dominar el idioma inglés, pienso que tengo bastante experiencia para darle algunos consejos. Por ende, en este video les voy a dar mis 8 consejos más realistas para aprender inglés fácilmente desde casa. Ya seas un principiante o si ya tienes un nivel avanzado, te aseguro que por lo menos uno de estos consejos te será útil. Para empezar, se dice que para dominar el inglés hay que dominar 4 capacidades lingüísticas. La expresión oral, la comprensión oral, la expresión escrita y la expresión oral. Por ende, he dividido este video en 4 partes, cada una hablando sobre cada tipo de aprendizaje lingüístico y por supuesto les dejo los marcos de tiempo acá para que puedan ir a ver uno específico. Para empezar, practicar la comprensión oral y escrita necesita un conocimiento bastante sólido de reglas sintéticas y gramaticales del idioma, ya que necesitas ser capaz de reconocer las palabras y las frases de tu nivel. Para ello hay muchos métodos, pero hoy les quiero hablar sobre un recurso específico totalmente gratis que sería Xeropan, el amable patrocinador de este video. Xeropan es un sitio web de aprendizaje en línea totalmente gratis. Algo excelente de este sitio es que antes de siquiera empezar a poder aprender con las lecciones puedes tomar un test para saber a cuál nivel estás actualmente para que Xeropan se adapte a ti durante tus lecciones. Además de tener una interfaz muy didáctica, cada nivel trae lecciones con gramática, pronunciación y vocabulario. Allí aprenderás leyendo artículos, viendo imágenes, viendo videos o hasta escuchando a nativos hablar. Y además tiene una gran variedad de temas para que puedas elegir uno que se adapte a cada uno de tus intereses. Y por supuesto, a medida que vas avanzando, cada lección se vuelve más complicada para que puedas ir mejorando. Una de mis funciones favoritas en Xeropan es la práctica conversación, en la cual eliges para empezar el nivel y después el tema de conversación. Entonces, según estos parámetros, vas a estar conversando con una inteligencia artificial. Esto te ayuda a mejorar tu comprensión oral, porque además tienes objetivos que cumplir, pero también tu comprensión y reflexión a la hora de hablar inglés, pues tienes que responder según lo que te han dado de respuesta. Por ende, Xeropan es realmente un recurso que les recomiendo si quieren mejorar en inglés. Tiene funciones excelentes y muy innovadoras, que de seguro les será de una gran ayuda si son autodidactas. Por supuesto, les dejo el link en la descripción, al igual que un código de descuento con el cual tendrán 70% de descuento para la versión premium de 12 meses. Si quieres mejorar tu comprensión oral y escrita rápidamente, tienes que estar en inmersión. Si no estás en un país de habla inglesa, puede parecer bastante complicado, pero no tiene que serlo. Puedes usar otras técnicas muy simples, como la típica de cambiar el idioma de todos tus dispositivos al inglés, ya sea de tu teléfono, tableta o computador, o los tres al mismo tiempo. Para practicar tu listening, que es básicamente la comprensión oral, existe un método muy simple que consiste en aprender divirtiéndose. Y sí, con esto me refiero simplemente a ver películas, videos, podcasts en inglés. Personalmente, las dos cosas que les recomiendo escuchar para mejorar en su listening es para empezar la radio BBC, que es excelente, y si no, el podcast de los TED Talks, o si no, ver los videos en YouTube, la que tiene temas muy variados y muy interesantes para cada uno de ustedes, y les aseguro que encontrarán por lo menos uno que les guste a ustedes. No obstante, lo que yo prefiero y lo que definitivamente me ayudó muchísimo con la comprensión escrita es leer libros. No solo aumentas drásticamente tu vocabulario, sino que con el pasar del tiempo se te hará inconscientemente mucho más fácil y por ende mucho más agradable. Ahora mismo les voy a dar una recomendación de mis libros favoritos que pude leer en inglés. Para empezar tenemos To Kill a Mockingbird, de Harper Lee. También tenemos el clásico Drácula, de Bram Stoker. Por supuesto, está 1984, o 1984, de George Orwell. También está The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Por supuesto, está Pride and Prejudice, de Jane Austen. También les recomiendo Frankenstein, de Mary Shelley. Y por último, este es un libro que me encanta, pero puede ser un poco más complicado, que sería A Room of One's Own, de Virginia Woolf. Mejorar la pronunciación inglesa cuando estás estudiando por tu cuenta puede parecer, y es bastante complicado de hacer. Y eso no impide que sea uno de los elementos primordiales del inglés. No obstante, existen varias soluciones, y la que personalmente usé y que sigo usando en caso de dudas es un diccionario de pronunciación. El mejor es Forbo, y además de ser totalmente gratis, es la herramienta perfecta por su simplicidad, y la variedad de palabras, pero también de acentos que te puede ofrecer. Para usarlo, simplemente te metes a la página que te dejo por supuesto en la descripción, eliges una palabra, después eliges el acento, ya sea el británico, el estadounidense, el irlandés, realmente el que te guste, y escuchas la palabra las veces que tú quieras para poder realmente aprender la pronunciación de ella. Si quieres mejorar tu expresión oral, lo mejor que puedes hacer es conseguirte un study buddy, es decir, una persona con la cual vas a practicar tu inglés. Para ello, pueden tener conversaciones normales, pueden entrenarse a tener una conversación como la tendrías con tus amigos, pero esta vez en inglés. Pero si quieres maximizar y optimizar tu aprendizaje, lo que puedes hacer es explicarle lo que has aprendido del inglés. De esta manera, no solo estás practicando tu expresión oral, sino que también estás recordando y por ende mejorando y realmente aprendiendo lo que has estudiado, ya que la única manera de poder explicar algo bien es dominándolo. Practicar las capacidades de expresión escrita no es tan complicado, pues no se necesita mucho para poder hacerlo. Puedes practicar simplemente escribiendo sobre temas que encuentres en internet o algo mucho más fácil, simplemente escribiendo sobre un tema que te apasione. Acá lo que realmente importa es que practiques, que uses el vocabulario que hayas aprendido y que te acostumbres a formular frases cada vez más complicadas a medida que vas avanzando en tu nivel de inglés. Y después, para asegurarte de que tu texto está correcto y que no hay ningún error, o si es que los hay, simplemente saber la explicación de por qué te equivocaste, puedes utilizar un corrector de gramática. Para mí, el mejor es Grammarly, que tiene una versión gratis excelente, pero si no, también está un English Grammar Checker que les dejo en la descripción, que es también muy bueno. Todos sabemos que de los errores aprende y nosotros lo vamos a tomar literalmente, porque para mejorar vamos a mantener un cuaderno de errores, es decir, un cuaderno en el cual vamos a anotar cada error que hagamos a la hora de escribir en inglés, por supuesto, acompañado con su corrección y una explicación sobre el error que hicimos. De esta manera, no solo lo recordaremos mucho mejor, sino que también cada vez que tenemos una duda, podemos abrir ese cuaderno y simplemente verificar que no nos equivocamos. Pero por supuesto, para que realmente funcione, hay que mantenerlo. No es algo en el cual simplemente vas a escribir una vez y después nunca más lo vas a abrir. Hay que consultarlo regularmente y, por supuesto, estudiar con él. El vocabulario que aprendes, y sobre todo al principio, es muy importante. Pero si estás recién empezando, o ya tienes un nivel un poco más avanzado, o estás un poco perdido, la cantidad de palabras que tienes que aprender puede parecer muy abrumadora. Y es por eso que debes hacer una selección y aprender vocabulario de manera inteligente. Para empezar, lo mejor que puedes hacer para realmente empezar a aumentar drásticamente tu vocabulario, y sobre todo rápidamente y fácilmente, es aprender cognados. Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación en dos idiomas, que en este caso sería, por supuesto, el inglés y el español. Y la buena noticia es que entre el español y el inglés hay muchísimos cognados. Por ejemplo, está la palabra en inglés animal, que en español es literalmente lo mismo, animal. Y por supuesto, en la descripción les dejo una lista con los cognados principales. Finalmente, si quieres aprender a cómo variar tu vocabulario de una manera rápida, para poder mantener conversaciones con nativos, te recomiendo también empezar por aprender las 100 palabras más utilizadas en inglés. Obviamente, acá te toca a ti ajustar la dificultad de estas palabras, si eres más un principiante o si tienes un nivel un poco más avanzado. Para aprender estas palabras, puedes buscar listas en internet, te dejo algunas, por supuesto, en la descripción. Pero si no, existe un sitio web muy divertido, muy didáctico, que te da las palabras más usadas, que se llama The F-ing Word. Básicamente, te enseña palabras nuevas de una manera bastante interesante. Realmente, se los recomiendo. Y si aprendes todo esto, te aseguro que mejorarás drásticamente tu vocabulario, pero también y sobre todo tus habilidades conversacionales en inglés. Finalmente, aprender todo este vocabulario y estas reglas gramaticales no te será muy útil si lo olvidas. Y es por eso que debes aprender a maximizar y optimizar tu capacidad de retención. Para ello, les voy a contar sobre dos métodos que son considerados los dos mejores métodos de estudio. El primero sería estudiar utilizando el Active Recall, que es básicamente estudiar de manera activa. Con el Active Recall, estarás estimulando tu cerebro para realmente recordar lo que estás estudiando. Y el método más común para hacerlo es estudiar usando flashcards. Pero para que realmente funcione y optimizar este método, lo que puedes hacer es combinarlo con la repetición espaciada, que es básicamente un método que busca alargar la curva al olvido que se ve algo así. Para que cada vez que repases este tema, la curva olvido se alargue y de esta manera nunca olvides lo que has estudiado. Y para combinar estos dos métodos de estudio, hay una aplicación perfecta que sería Anki. Con Anki puedes crear flashcards en línea y la aplicación misma te envía notificaciones cada vez que tengas que estudiar esa flashcard, utilizando por supuesto la repetición espaciada. Y como es una inteligencia artificial que lo hace, te aseguro que no te vas a equivocar para cada vez que lo tengas que estudiar y tu capacidad de retención será máxima. No obstante, por la interfaz de Anki, al principio puede ser bastante complicada de usar o de acostumbrarse a ella, por lo cual les dejo varios videos excelentes que explican cómo utilizar Anki para principiantes o si simplemente quieres saber un poco más sobre esta aplicación. Pero bueno chicos, estos han sido mis 8 consejos realistas para que puedan aprender inglés fácilmente, rápidamente y de manera autodidacta durante esta pandemia. Espero que estos consejos les sean útiles. Esto es lo que yo estudié para alcanzar un nivel C2, porque si no lo saben, por si son nuevos, porque lo he dicho en varios videos. Tomé y aprobé la certificación de Cambridge en nivel C2, lo que prueba que soy bilingüe en el idioma inglés. Entonces sí, si quieren tener más información sobre cómo estudié para ese examen, les dejo acá el link. También tengo otros videos por idiomas que les dejo en la descripción. Pero bueno, ahora sí, los cuido muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!